No te la vas a acabar 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 Me voy a poner duro, me canse de pagar la porcelana que ya estaba rota No te la vas a acabar Te quisiste salvar y la empeoraste De la sartén saltaste para caer al fuego Si no sabes nadar, no saltes al agua Si hiciste tanto mal, ahora no vengas a llorar No te la vas a acabar 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 Recuerda, cuando todavía tenías la oportunidad de amarme Ahora sé que estás arrepentida, pero es muy tarde ya Todo da vueltas, vas a caer Tu buena figura va a desfallecer Tuviste tu comienzo, luego terminarás Hiciste tanto mal, ahora no vengas a llorar No te la vas a acabar 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 No man is an island No man stands alone Each man has a brother Each man has a friend Ningún hombre es una isla No Ningún hombre puede pararse solo Cada hombre es un hermano Cada hombre es tu amigo Sí, 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 ningún hombre es una isla Ningún hombre puede pararse solo Todos necesitamos Hermanos Y hermanas Sí No te la vas a acabar 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 ¡Suscríbete al canal! Suscríbete al canal